¡Suscríbete al canal! O sea, el protagonista de la región de Alola Y que este protagonista que hayamos visto sea Calm proveniente desde Kalos Vamos a empezar a desarrollar la teoría punto por punto Y os voy a decir por qué creo que este personaje sí que es Calm Ya que hay muchas partes que mucho nos saltó la atención Pero no, 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 ay, no deducimos cosillas de ellas Así que bueno gente, ahora comenzamos Como bien sabemos, Calm en su primera aparición se produjo en Kalos Con su madre que se mudaron a la región de Kalos para empezar una nueva vida Pero esto chicos no quiere decir que Calm no se haya movido después de Kalos Podemos comprobar perfectamente en el juego que no hemos visto ni a una madre ni nada parecido Sino puede ser que perfectamente la persona originaria que haya traído a Calm, a Alola Haya sido algún tipo de primo suyo que sea de la propia región de Alola Otra cosa muy característica que hace llamar a que el protagonista de la región de Alola sea Calm Es muy, 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 muy parecido sus rasgos faciales Si os fijáis el pelo, la cara, el cuerpo, todo es exactamente igual que a Calm A excepción de la ropa que está originaria de la región de Alola con unos motivos hawaianos Dejando de lado los rasgos faciales En ningún juego hemos podido jugar con el mismo protagonista en dos regiones distintas Y este puede ser realmente el cambio que quiera meter Nintendo Ese cambio de estructura a la hora de los personajes Que este mismo personaje sea capaz de viajar Desde Kalos a Alola Y de ahí tengamos, digamos, esa pequeña conexión con Kalos Para el llamado episodio Z Del cual he hablado en muchísimos vídeos Y en el que os voy a dejar ahí muy en pantalla El papel de Cigarde en su Pokémon Sol y Luna Esto claramente solo tendría relación con Calm Ya que la chica protagonista de este juego No tiene nada que ver con realmente La propia protagonista Serena De Pokémon XY Pero en este caso con el chico sí que tiene cierta relación De que Calm sí que sea proveniente de la región de Alola Os rápidamente que Pokémon Sol y Luna Haya sido en un tiempo anterior a lo que es Kalos Y que se había mudado desde Hawái Hasta Kalos con su madre Hasta que nos haga Pokémon Sol y Luna en noviembre No sabremos si esto es verdad o es mentira O tiene algún tipo de conexión con Calm Pero bueno, hasta ese día podemos basarnos y especular con todo esto Y por lo menos tener una cierta idea de que podría pasar en Pokémon Sol y Luna Así que bueno gente, espero que os haya gustado mucho Si hubo este gran vídeo, espero veros en otro nuevo vídeo más Un saludo y hasta la próxima Adiós, hasta pronto